Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Hola, soy el caramelo que edita, os dejo con el caramelo que graba, no preocuparse, ¿vale? Pero tenéis en el canal secundario una nueva serie, una serie de Mafia 3. La verdad es que es un pedazo de juego, sinceramente, hay mucha acción, mucha violencia, mucha sangre por todos lados, la verdad. No me voy a engañaros, no voy a monetizar ni un solo vídeo, pero es una serie muy chula. Así que nada, esto ha sido bastante cortito, pero lo he dicho, id a ver la nueva serie porque está muy, muy bien. Dentro del juego se viene Titanfall 2, de hecho, diría que hoy se viene un capítulo de Titanfall 2, así que venga. ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un siguiente vídeo! ¡Adiós! Muy buenas, chavales, soy caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal. Estamos aquí con el Pablos. El Pablos, todo cada día me introduce con un nombre distinto. Sí. La verdad es que sí. Y si queréis contar eso que estabas hablando, Pablete. No, no, no. Vale, 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 sin problema entonces. Se queda para nosotros. Vale, no he dado ni un solo tiro a ese drone que había por ahí. Ahí tendríamos que ser Pixel, estamos aquí más pitas de Club. ¿Tú vas a estar alguna vez en Midnight Club? ¿Para PSP? ¿Qué? Midnight Club. Es un juego de coche. No, no sé lo que es eso. Vale, vale. No, no. No se ha visto Club. La PSP juega al FIFA... Buah, juega a un FIFA súper antiguo y poco más. Al lado. ¿Están abajo? Sí. No sé. ¿Sabes si está abierta la ventana a ver? Eh... No, no se ha abierta. Vale, ¿tú eres Valkyria? No. No, esto con Vigil. Vale, tenemos una... Esa es Kali, ¿no? Sí. ¿Qué coche está abriendo, tío? No, no sé. Se está gastando todo el cargado. ¿El cuál? Garaje, creo. No, o sea, abajo. No, no, pues si está cerrado. Está metida, campeando el... ¿En perrela o algo? Sí. Han abierto la bridge. Sí, han abierto la bridge. Creo que es extraño, tío. Está metido en el spawn. O sea, donde se sube nada más salir y tal por perrela. No le daba al asco. Si le daba, pues no lo mataba. No, ni para abajo, tío. Esta gente no... Es súper lento, tío. Sí, sí. Ahí van a atacar. Van a atacar chaqueta. Y me... ¿Qué hace la Valkyria? Me puse al Zermatt ya abajo. Debajo tuyo. Vale. Tiene. Tiene cámara, ¿verdad? Sí, tengo una cámara. Creo que se han metido, ¿eh? No sé ni. Sí. Bueno. Todo esto es como lo has dicho. ¿Por qué? No sé, con un torre así. Nada, creo que se han metido, ¿eh? Ahora sí. Es un Wendo, Wendo. A tu izquierda. ¿Qué es Blat? A tu izquierda. Wendo. Escúchame, por Dios. Eso es. Gracias. Mátala. Nice. Ahí ahí. Es la primera vez que te he escuchado hablar en inglés. Hablete después de mucho tiempo. Muy bien. Pero si ha sido algo así como... Creo que está metido, ¿eh? Este quiere rabo, ¿eh? Total, ¿eh? Sí, sí. Total. Es que quiere rabote, ¿eh? Gimnasio, ¿eh? Sí, sé que estamos yendo... ¿Por qué no vas abajo? Vamos, capilla. Maybe church. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Maybe church. No, church es iglesias de toda la vida. Vernos hablar inglés y lo más... Yo qué sé, tío. Of course, pablete. Voy a cogerme... ¿Qué me cojo, tío? Me cago un batí. Me voy a coger un Jagger, pero es que digo... Es que estoy en todos los putos vídeos con Jagger luego, tío. Qué castaña, tú. No tengas en cuenta nuestras malas partidas, ¿vale? Nuestras cagadas de disparos, porque, en fin... Ya sabéis que grabamos en un día para mucho tiempo. En este caso, pues, estamos en la segunda partida, ¿verdad? La anterior fue, pues... La anterior, no me engañaros. No me engañaros. Era la de, no sé, la rama, no sé qué. O algo de ese estilo. La que contaba... Bueno, la que subí el día 5, ¿vale? Vale. Vamos a poner esto por aquí, ¿no? Aquí. Otro pelo tengo, porque ya me acabo de quitar la gorra. Dios, tengo... Tengo un pelo para la izquierda, otro para la derecha. Como si fuese un libro, hermano. ¿Ah, está? Sí. A mí mi peluquero me está ahora enviando un montón de WhatsApp, tío. El pobre no sabe cuándo puede abrir y cuándo no, tío. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Vale, voy a ir media azules, porque veo que no se va a quedar nadie. Se nos ha entrado. No. Ahora están empezando la gente a... Bueno, a trabajar ya los autónomos y tal. Sí. Ahora el tema... Están empezando ya las peluquerías y tal a... A trabajar, vamos, ¿no? Antes no se podía, ¿no? Sí, pero... Es lo que te digo. Mi peluquero está la peluquase diciendo... ¿Podéis ya partir de tal día? Al día siguiente... A ver, no está claro. Al día siguiente. Y así, es que claro, le dicen órdenes que no son del todo... Faltaría uno de un churcho. Quizás uno de un churcho. No se escuchan a ese muchacho, ¿eh? Pues se podéis creer que yo me rapeyó... Bueno, a ver, no me he dejado... No me he rapado, ¿eh? Pero yo estaba hasta la polla, ¿no? Por el pelo que tenía. Cogí un día por la noche un viernes. Me voy a acordar toda mi vida. Me rapeyó solo, carámalo. Me quité el tema. No me toque arriba. La parte de arriba no me la toque. Todos los laterales al puto cero. En plan cacerolo, ¿no? En plan por los laterales. En plan madalena, ¿no? Sí, luego mi padre porque me lo le tocó y tal. Pero mi madre se quedó flipando y yo... No me acuerdo cuando... Yo qué sé, cuando iba a la calle. Veía a los típicos así muchachos. En plan, digo, mira, ahí va otro madalena. Sí, madalena era el que se arrapaba. Todo por los laterales, por atrás, en plan. Todo al cero. Y luego arriba tenía un pedazo de pelo que te caga. En plan, una pazo de... En plan... Digo, vaya, vaya. Mira, digo, otro madalena, tú. Se va así con los tupés, los flequellinos. Vale, ¿qué has dicho? No sé qué has dicho. Y con las dos en túnel y uno de arriba, ¿qué será? No hay ver todavía, ¿no? ¿Dónde es ese? Dos en túnel, está avanzando en la montaña ya. Está en la montaña y el plaper. El plaper se viene en el túnel. La comente con C4 ahí, tú. ¿Qué? ¿Qué? Va, como he entrado en C4, tú. Ya. Dos ocasiones ya. Me tengo que comer. ¿Vas a ver en Thunder? ¿Qué? 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 No hay nadie en Kitchen. Ok, ok, ok. Hap en el túnel, ok? ¿Qué? 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 No se mueve nada, yo creo ya Eh, caramelo, bien Eh, caramelo, bien Grande, grande Eh, cuando pone brecha abierta ¿Qué era? No me acordaba ¿Cómo que brecha abierta? Si, me maté a alguien y me ponía brecha abierta Ah, el escudo No, no, no Así cuando me he cargado al jackal Ah, pues no sé Brecha abierta Sí, yo lo he visto muchas más veces, pero no recuerdo Te ponen más 10, brecha abierta, ¿sabes? No sé, no sé No recuerdo, estaba buscando a ver si tenía el sedax O a lo mejor una carga de cermet Que es que me hago, tú eres pandil, ¿no? Sí, ¿por qué que ha pasado? Brecha abierta será algo que habrá quemado algún dispositivo o algo, ¿no? No, no tiene por qué Y de hecho creo que es Es que no, joder, llevo tanto tiempo sin jugar así de seguido Que no me acuerdo, pero creo que es algo del estilo que Que vamos 2-2 y mata uno, ¿sabes? En plan, como que estamos ¿Sabes? Sí, pero no sé Sí, en plan, que puede ser, pero no confirmamos, obvio Sí, sí Vamos arriba, ¿verdad? Sí, vale, pues Kassel, perfecto Muy bien Mover mis cracks Lo que te iba a decir, la típica raya esta En la ceja que se suele hacer los tablos de meda Pues te puedes creer que yo Fíjate, eh Sin intención ni nada Yo me puse a rapar mi cara con el espejo, ¿no? Sí Y me fui la máquina de caramelo y casi me llevo mi ceja, hermano Me rapeé un poco, no se nota Pero que si te lo enseñé a mi hermano Pero madre de Dios que es un normal Te lo juro Un poco más y me la llevo encima Joder Madre, a ver, joder Imagínate, yo grabando vídeos sin una ceja, tú A mí no pasa nada, ¿no? Porque es un poco raro, pero bueno Queda buena la anécdota Kassel, por favor, apete a mí aquí Gracias Qué bien, coño Qué equipo más bueno que comunicativo en este sentido Bueno, comunicativo no, pero Pero mucho al lado, tú Vale, bien Vale, me quedo yo en trasera Mi hermano, de hecho, hace poco se la Se dice la ragina esa en la ceja ¿En serio? Sí, parece que mi hermano es un puto moderno Mi hermano Mi hermano va por modelo O sea, digo en serio, ¿eh? Si él quisiera, sería modelo Lo peor es que lo he visto en Instagram Y tal, ahí viste bien, ¿eh? Viste muy bien Además, tío, ¿ha visto la foto que se hace? Joder, si esa foto tendría que tenerla yo, tío Y además le gusta mucho la moda en ese sentido, ¿sabes? Le gusta comprarse ropilla A mí no, a mí no, a mí no me voy a pegar A ti te suban las pollas Como si subes tú Tú como si subes Una foto y está grande una bicicleta Va a pillar los mismos likes Que una correga A ver, no, pero es que tampoco Es que me dan igual los likes en ese sentido, ¿sabes? Sí, sí ¿Eso? No, o sea Es gimnasio, creo Sí, en abierto Ginasio, sí ¿Dónde es esa? Es Azoka, ¿no? Sí, en Alemania Escapado Buena, ¿sois? Buena Eso es Personas aires Vale, el Kafka, perfecto No, yo soy Kafka Sí, uno arriba de Alemania ¿El compi tiene láser? Sí No sé dónde está la ventana, tú Aguantamos Que es lo más importante aquí El aguantar No piquear De forma absurda Ah, vale Que ya tengo uno en Alemania ¿Dices? Uno en Alemania La gas Joder, tío Me ha luchado, tío No recuerdo ahora Cómo se decía oso Bear Sí, bear Yo no tengo ni puta idea En inglés Vale, el Kirin me cubre Perfecto Me pregúntame cómo se llama oso en inglés Si eres bear No, así decirle beer Cerveza, ¿sabes? ¿Eso no es oveja? No sé Beer Hostia, creo que es oveja, ¿eh? No he escuchado oveja en mi vida Va, brutalmente digo Joder, es que eso tiene nombre, oveja, tío Bear Buah, eso tiene nombre oveja Oveja negra, además, ¿eh? No sé, lo he lanzado Pablo ¿Qué pasa, tío? Nada, nada ¿Te has visto alguna vez una oveja negra? ¿En la hostia? Sí Ay, me imagino Vale Ahí, voy 15 segundos ¡Ay, goyo, goyo, goyo! ¿Panting? ¿Un alemán? ¡Hola! Mira dónde estaba este, tú ¡Hola! ¿Dónde estaba? Mira tú, el rata Madre mía ¿Cómo se divierte, eh? ¿Cómo se divierte? Madre mía ¡Qué rata, tú! ¿Cómo se divierte el tío? No he visto para nada, ¿eh? ¿Ha visto todo guarro? En vez de coger, coño, ya por mí, asqueroso Vamos a ir con... ¿Qué he cogido antes? Sledge Vamos a cogernos una que nos va Ahí está Venga, ahí vamos a coger en esta ¿De qué estamos hablando, Pablo, hoy? No me acuerdo ya De las ovejas negras No, eso no Olvida ese tema Tío, voy a buscar ¿Qué ha dicho bear, no? Bear, voy a buscar No, no, lo voy a buscar Lo voy a buscar Hostia, que está en la serie Que está viendo aquí Sí, bear es oso ¿Seguro? Sí, lo de pedo Bear, creo que sí A ver, espérate, espérate Gallego no, inglés Osa Bueno, mira Ah, bueno, oso, sí, oso Voy a buscar oveja Oveja Tenía ese nombre Es que ni por asomo, tú Aprende inglés con Pablo y Caramelo Uy, ya sabes Como se dice oso Que es bear, vale Con b, b, e, a, r Bear Y oveja es ship S, h, e, e, p S, h, e, p S, h, i, p No, no, no S, h, e, p Mira, mira Pongo, he puesto oveja Y me ha salido una oveja Con la lengua cófera No me recuerda mucho a Pablo Tienes a la Sí, sí Me está diciendo Que soy una oveja Y que la me lo Madre mía Ahora soy Una oveja Sí, la oveja negra Ah, bueno, el dicho ese La oveja negra de las familias Como la Ah, bueno El fio de la familia El pato Donald S, ¿no? ¿Cómo que pato Donald? El pato ese Negro Digo yo Que era distinto ¿Cómo va a ser pato Donald negro? No sé, tío ¿Cómo se llamaba? El pato ese El cine El patito feo Eso Eso El pato Donald negro Nada, la quema, la quema Tío, llego sin ver eso Eh, que estás usando alguien tú Ah, no, ha sido de trabajo 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 Pero, hostia Decir que el pato negro O sea, el pato Donald es negro, tío Es como si me dices que Mickey Mouse es un puto perro, ¿sabes? En plan, no me joda Vale, vale Entro de una, eh Vale No, no Lo iba a... Vale, tenemos otra cerrado, eh No, tío Lo quería romper de una Ahí voy a quedar todo el pico A ver, he tirado un par de piñas Mira, uno muerto, mira Vale Tira, espera, espera Otro muerto, venga Vale, ahora Sin piñas Vale Uno muerto Vamos Se va, se va, se va Está en la esquina Hay, garaje, pasarela Y bomba de B Está limpiado, mal Vale Está buscando el Echo, tío El yokai Grande mi chaval rozando ahí Grande mi oveja ¿Se puede hacer eso, no? ¿Te has visto lo que quería hacer, no? Quería romper los alambres en la puerta Sí, 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 sí Que se puede Pasa que hay, igual hay veces que en la hitbox del alambre No te pille la La puerta, sí Joder, tío Va a quedar todo el pico Grande mi oveja Pero sí, en este caso hay un dicho que dice En plan, eres la oveja negra de la familia Porque eres como el Son todos de una manera, ¿vale? Si son todos, digamos, buenos Que se diría la oveja blanca Digamos como que la oveja negra es la que sale por encima Es como Ya está aquí la oveja negra de la familia En plan, ya está aquí el El demoni ¿Sabes? Sí Sí, muy bien ¿Cómo se hizo oveja, Pablo? Sí, vera, ¿no? Muy bien ¿Y oso cómo? Joder, aprende inglés con caramelo y Pablo Madre mía, nueva serie en el canal No, pero si es bueno No va en coña En plan, es bueno Que de vez en cuando, yo que sé Ya que tenemos así cierta repercusión en ese sentido No que sé Porque vayamos enseñando palabrinas, ¿sabes? Porque hay mucha gente Que no sabe Y yo, por ejemplo, sé inglés pero es muy poco Y ojalá hubiera visto yo en su momento Vídeos de gente enseñando mi inglés ¿Sabes? En plan, gente a la que admiro No, pero eso digo Que en plan, que no soy inglés Bueno, soy un experto de coño Sé ciertas cosillas, ¿sabes? En plan, me puedo más o menos defender Vale, entre comillas Y ojalá A los sitios que yo veía O que veo Dijeran cositas en inglés Hostia, es que No sé qué, ¿sabes? Así de coña y tal Así vamos aprendiendo un poquito a poco De hecho, como yo aprendí de los Bueno, en inglés Más o menos lo que sé Es de los videojuegos Y gracias a Narco y tal Que me estuve enseñando Impresionante Muy buena historia, la verdad Como mi hermano en el especial Ay, tío, pero ¿cómo acabo de decir Que el pato Donald es el negro? Es el también, tío, soy lo de la saga Sí, es que te la buscas, tío Te la buscas El pato Donald, tío Es que, tío, es como si dices Que Pluto es, no sé Una serpiente, ¿sabes? ¿Qué habías dicho? El pavo es este Es que no me he acordado los nombres, tío ¿Qué habías dicho? Es como si dices Que es el nombre, tío Que Mickey Mouse es un perro ¿Qué es ese? Mickey Mouse Sí, sí, no tiene sentido, tío Yo sé cómo te acuerdas de eso En serio, yo eso lo veía con Tres años Tío, yo también Pero, joder, no sé Nada, hay que Hay que traer conmante, Pablo Nada, el termite es un Nefasto, tío Le están Le están quemando y sigue, tío El tío sigue ahí a tope Mira, ala Eh, como de la mozzi en ganas, eh ¿Abajo o arriba? Eh, arriba, arriba Pásale ¿Muerto? Pusilla, pusilla, pusilla ¿Será mozzi? Sí, 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 sí Pusilla Vale, tiro humitos, ¿vale? Vale, tiro humo al fondo izquierda Vale, tenemos uno en mental Vale, me ha pegado un poquito Me muevo Tengo una mental Tengo una mental Tengo una mental Tengo, tengo, tengo Tengo un plan Tengo un plan, nice No pique, que ahora me lo voy a tirar peña No pique, no pique, Thatcher Eh, derecha, ¿vale? Bájame que me lo lleve yo, amigo Amigo, me lo voy a llevar yo Sea buenísimo ¡Toma! Grande Grande Ah, estamos detrás mía Sí, sí, mira Hola Tollhacks Pues nada, mi gente Otro Dita más Supera con éxito Grande El perro Mickey Mouse Venga, nos vemos Mi gente Un placer ¿Cómo has quedado? Bueno, pero ya abajo Presumamente subo un poco más de Blooming Adiós Aşküreydi Adiós